El Ministerio Público de Guatemala giró orden de arresto contra el hijo del presidente José Manuel Morales Marroquín y su hermano Samuel Sami Morales, sindicados por el caso Botín Registro de la Propiedad, en el que se emitió presuntamente una factura por un servicio que nunca fue prestado. El hijo del presidente Jimmy Morales se presentó en horas de la mañana de este miércoles a la judicatura, en donde quedó detenido, mientras que el hermano del mandatario fue detenido durante un allanamiento que realizaron agentes del Ministerio Público y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en su residencia. El caso llamado Botín Registro de la Propiedad fue ventilado el año pasado, cuando una investigación conjunta entre el Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad, SISIC, implicó a los familiares del presidente Jimmy Morales en la emisión de una factura por un servicio que nunca se prestó. En esa oportunidad, el hermano del presidente Sami Morales admitió haber solicitado una factura al restaurante Fulanos y Menganos, propiedad de la familia de la exnovia del hijo del presidente, para simular el servicio de 564 desayunos para el Registro General de la Propiedad, que nunca se sirvieron y por el cual se canceló un monto aproximado de 12 mil dólares, aproximadamente 90 mil quetzales. Por este caso, las autoridades también detuvieron este miércoles al padre de la exnovia del hijo del presidente de Guatemala, Mario Orellana López.